Como tal, otro tema precisamente de la principalidad que lo mencionaba el concejal Montes, ese tema también casi ha ido tratando, incluso con planeación municipal, pues ello se debe contemplar cuando se van a dar ese tipo de procesos o de incorporación de predios rurales al municipio que incrementan un valor en el uso de sueldo. Esas situaciones ya se han ido hablando porque precisamente como lo manifestaba el concejal, de allí se han ido perdiendo la oportunidad de recaudar mayores ingresos por parte del municipio. El tema de las exenciones, el tema de las exenciones o los incentivos para las empresas nuevas, es muy cierto que el tema de competitividad frente a un municipio como un café entra a pesar en ese momento. Sin embargo, también se tuvieron otras consideraciones. Incentivos en el municipio vienen desde el 2002. Empresas que han acogido a esos incentivos son pocas. De esas pocas que se han acogido, si usted entra a Miran, muchas dos cumplidas son las condiciones de empresa nueva y los cubiertos. Actualmente, acabo manifestando que el año pasado se crearon cerca de 2.090 a 2.092 empresas en el municipio que estábamos poniendo el riesgo precisamente dentro de esas situaciones. En tratado de analizar las afrontas de esas 2.092 empresas, encontramos que solamente 25 estarían cumpliendo, entre comillas, la condición para solicitar los incentivos tributarios.